¡Ah! Ellos nunca comen animal muerto. No hay una conda. Cosas muertos no comen nada. Ellos matan a alguien que recién come. Bien, ¿no? Bien, bien. ¡Ah! ¿Cuánto tiene? Tres metros, ¿no? ¿Dos metros? Más tienes. Tres metros y medio. Tú tienes que ir. No es algo. No, no es algo así. No, no es algo así. Uff. Ma, muerto, no tiene veneno. Ya, entra, la chica, ma. Ya se tolé. Perdón, te digo así, mamá